qué onda muchachos, bueno pues mi nombre es Mostacho si no se recuerda, presente se conoce a la gente, el difunto, si porque me vacunaron, morí cuatro días, hasta ahora resucité, no casaco, hoy venimos en un video de un recorrido hasta el mirador de los planes, porque les vamos a enseñar como están las nuevas medidas por decirlo así, así que este les voy a explicar ahí, bueno señores, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, en cualquier hora que nos estés viendo, no muchas cruz de nuevo, nos venimos acá a los planes y vamos a hacer el recorrido a los planes señores, vamos a estar acá en el parque de Balboa, luego nos vamos al mirador, vamos a ver cómo está la situación ahora después de los 90 días que ha puesto nuestro querido gobierno, bueno, vamos a ver qué onda, bueno, así que, déjole muchachos muchachos, aquí este, empezamos el recorrido desde el parque de Balboa, íbamos hacia el lugar de dónde muchachos, aquí estamos por el parque de Balboa, pero, la incógnita era de que no se podía, que no estaba abierta, pero sí está abierta, está abierta. Muchachos, yo ando sin mascarilla, pero ya me vacuné, ya te vacunaste, la verdad que ya, ya tienes el chip, no hay problema, así que déjole. Ya tienes el chip, dice el mucha, bueno gente, este es un día sábado, van a hacer la orilla, muchas lo van a matar. ¡Quítase a la verga! Este es un sábado por la tarde, y aquí pues, por lo que puede ver, ya está algo concurrido el lugar. Bueno, y la verdad que ¿qué te hayas hecho, vos? No, de verdad, por la vacuna. Es que vos te vacunaron, pero ¿cuál te pusieron? ¿Y a dónde te vacunaron? ¿A qué? ¿A qué? No, pues sí, pero ¿cuál te pusieron? La moderna. La moderna. Sí. Ahí comente, gente, si ya los vacunaron y comente que cuál, cuál, este, ¿cómo les pusieron? Morí, pero sobreviví. A mí me pusieron la, la Sinovac, la China, pero yo no siento ningún efecto secundario, quizás hasta después me voy a convertir en, en Chang'in. Y vos, ¿cuál te has puesto? La moderna. La moderna. ¿Qué va la mala primera vez? La moderna se ha puesto en mucha mayor. Lo que pasa es que es obligado, porque... Es que, mire la gente. Tenía que ir a ver a la Alianza. Exacto. Nos hemos vacunado por el simple hecho de ir a ver los partidos de la Selecta y los de la Alianzita. A eso se le llama estrategia. Vaya, cuña, nos estamos pasando aquí enfrente de este... Es que bonito está ese lugar. Icatú. Parece una lonchera esta. Y aquí es el Icatú. Y aquí, la verdad, mucho a mí me gusta por la vista y todo, pero siento que está un poquito carito. Un saludo para mi primo Alex, donde desde el plano te entendieron bien. Una mención para nuestro primo Alex, que le metieron aquí la cuenta. Vaya, muchachista, la pupacería Ivón. Esperen que no enfoco, esperenme. Pupacería Ivón. Ya han probado esas pupusas. ¿Vos las has probado aquí? Ahí están los vos. Paseamos a la calle Los Rangers con dos pesos, muchachos. Vaya, pe, yo no les había dicho, pero les voy a invitar a comer pupusas. ¡Eso! Así. Sí, como si estas cosas pasaran. No, ya te voy a dar un atolito, muchachos. Sí, vamos a ir a tomar un atolito típico aquí en los planes de rever. Y, muchachos, ¿qué te gusta? El atol. ¿Qué te gusta el atol? ¿Qué tipo de atol te gusta? ¿El de elote? ¿Piña o qué? Bueno, a mí el atol que más me gusta es el de elote. No, bueno, aparte, el de maíz tostado. Ah, sí, también es bueno. Comenten ahí. Sí, a todos prefieren ustedes. Y recuerden que nosotros tenemos un video de Haciendo Preguntas ahí en el Parque Balboa, así que vayan a verlos en Olumbilco. Guadalupe, ¿qué haría usted si encuentre en este momento a su ex? Una cachetada, le agarrara besos, se recuerda. Oigan, lo viola. Sí, gente, así que seguimos recorriendo nuestro bello El Salvador aquí en un pueblo bonito y fresquito. Mira, si ya estás aburrido, estás todo bien. ¿A dónde están? Ah, la papaya, papayita, la naranjita, la manzana, la naranja, la guayaba, pilsener y toda la cuestión ahí. ¿Y ese cuál es el fruta? Mira, ya sabes. No, está bueno, gente. Aquí la verdad es que hay bastante comercio. Gente. Y más que el sábado. Es que cuando... Ellos se sentaron, mira, cómo me quedaron, mira. Es que se sentaron los gorditos en un momento y dejaron así la... La vaca. ¡Ja! Mira quién lo dice. ¿Y quién habla? Listo, cuidado. Recuerden comer saludable para estar... ¡Sí! Clínica San Francisco de Asís, Medicina General, Niños y Adultos. Para que le hagan la cito. La lancha en corazón. La cito. ¿Pero qué coño está haciendo? Bueno, muchachas, aquí hay otro... ¿Qué es esto? ¿Venta de qué? De carbón. Seguimos. Hay muchachos, ustedes vienen aquí a Los Planes de Renderos y quieren comprar ropa. Fashion, Fabis. Una tienda de ropa, muchachas. ¿Dónde estamos, muchachos, ahorita? Bueno, ahorita estamos en la parroquia de Los Planes de Renderos. Muy bonita, por cierto. No, pero esta sí es bonita, loco. ¿Vale? ¡Vale, gente! Y la... ¿Pero cuál es esta parroquia, ojo? No sé. ¿Cómo se llama? No se llama, pero es de Los Planes de Renderos. Pero yo creo que es de alguna virgen, porque ahí está, mira. Ah, sí. Es de la virgen de Los Planes de Renderos. ¡Qué chico! Se llama, este santuario, Nuestra Señora de Fátima. Ah, de la niña Fátima. La niña Fátima de Los Planes de Renderos. Hay un dato curioso, es aquí donde se puede bajar... No, 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 es aquí, ¿verdad? No. Que hay un lugar donde se puede bajar así para nuestra colonia. Ahí estás bien lejos de eso. Es del otro lado, ¿verdad? Ahí está un piru. Buenas. Bache, gente, buen ambiente familiar aquí. Sí, sí. Lo ven que lo bonito es que hasta el perro se trae. Y lo vergon también que el clima. Allí está. Miren, ahí está el perro. ¿Sabe? ¿Qué está? No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Ahí está el piru. Buenas. 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 Aquí va la ruta 12. Esta ruta recorre... Se caracteriza por qué? Por los robos a la mano armada. No, la verdad es que son las rutas que recorren el centro de El Salvador y llegan hasta acá arriba. Bueno, ¿hasta dónde va esa o hasta Panchimalco? Sí, esa llega hasta Panchimalco, creo, ya. Eh, pero ya hay tiempo. Pero miren, aquí están los atoles, miren. Mucha, ¿dónde vas? Miren, la verdad, señores, que si no quieren ir hasta ahí arriba por atoles, aquí está, miren. ¿Compramos ahí, mucha? ¿Ah? ¿Compramos ahí o al regreso? Sí, al regreso, porque ahorita está algo lleno, güey. Buenas. Buenas. ¿A quién busca? Es que somos muy lindas, la mujer. Ah, dígame usted por qué le gustan las mujeres. ¿Por qué soy hombre? No creo. Eh, buena respuesta. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, Jep? Mi respeto. ¿Cuál es su nombre para el canal de Los Muchos Frios? ¿Un canal de YouTube? Ey. ¿No? No me interesa estar en ningún canal. ¿No? Ah, mamoncita, mija. No, pero ¿cuáles en el canal 2? ¿Cuatrovisión? ¿Cuatrovisión lo estamos ahí entrevistando? ¿Qué opinas? ¿Ya tomó usted el elixir para eliminar el COVID-19? Aquí lo llevo. Vamos a ver cuál es la cura. Oye. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la cura? Bueno, soy pobre, compa. Eso es bello. Pero la cuestión es... Si yo tuviera whisky en mi casa. Ah, no, hombre. Eso era fenomenal. Eso era millonario. O sea, ahí estamos. Dígamele adiós ahí y puse la cámara. Estás trabajando, hermano. Estás trabajando con el pueblo. Así es. ¿Qué onda? Le vamos a dar el hábito al poquito. Bueno, señores. Él nos regaló este coco para los muchachivos. Muchas gracias, jefe. Negativo. Y de esa risita te la voy a quitar, güey. Porque necesito el corvo. ¿Ya me irá a conseguir? Si yo tengo el corvo. Es porque es machetero. En mis manos. Te asustarías. Ay, cabrón. No mames. Ahí estamos. ¿Tu nombre? No. ¿Tu nombre no? Negativo. Negativo. No negativo. Muchas gracias. Cuídense. No negativo. Nos vemos. Adiós. Aquí nos siguen los planes de reserva. Hoy. Nos vemos. En serio. Ey, pupusaría Abby. Buenísimas las pupusas, muchachos. Dibu. ¿Dibu? 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 El Dibu Martínez. Vale, para allá. Acá. Hoy sí, vámonos. Bueno, señora gente. Otro ataje. Para llegar un poco más ligero. Cuando se hace esa gran extravazona. Aquí podemos llegar más ligero. Para llegar allá al mirador. Oh. ¿Qué van a conocer aquí? ¿Y esta pupusaría? ¿Es nueva? Pupusaría Pueblo Escondido. Me van a matar gente. Ostras, guache. Un trampolín. ¿A la piscina, man? A su mecha. ¿Ya viste? Sí. ¿Veis? ¿Veis la piscina ahí? Está bonito. Está muy chulito. Donde la pupusa vale 5 dólares. Hay muchachas aquí donde es, bo. Es una piscina de oro. Uy, con queso de oro. ¿Dónde es aquí, bo? Yo no conozco aquí. Este es el salón del reino. Este es un salón de la gente que profesa a los testigos de Jehová. ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso es muy lindo? ¡Voy, voy, 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 voy a hacer! Se no aguantan esto, pe. No, la verdad que estamos usando mascarilla porque en realidad... No entiendo por qué, porque ya estamos vacunados, pero... No, la verdad es que yo no le uso porque me olvido. Siempre hay que ir protegiéndose. No, pero es que me se me olvidó mucho. Vaya, muchachas. Sí, vinimos a salir. Es un atajo. Es un atajo, la verdad, porque cuando yo vengo aquí con la familia y me estoy andando en carro, y me voy para el... del Balboa, y me voy para el girador, me vengo por acá. Me evito un poco la trabación que he cobrado. Sí, porque hay trabación. Ya vieron cómo nos pasamos la calle. Ahí está concurrida la calle. Y aquí es donde parecemos. Y no tomen gente, bacho, como quedamos. Lo bueno es que ya está identificado para mañana. Sí, se le adelanté el partido. A mí mismo. Good night. Miren esa calcamonilla. La verdad que nos cortó demasiado el camino. Así que bueno, se atajo. Mira, ahí estaba antes, unos días antes, con una chicao. ¿Aquí? Sí, y había un gusanito. Por cuestiones... Sanitarias. Sanitarias. Que se han puesto de nuevo, se tuvo que disfrutar. Gracias. Un gusanito y una... Aquí vio el ruedo. Mira que ha dado desértico todo. Hoy que ya todos nos vacunamos, quitan las cosas. Gracias. Aquí se puede encontrar con una zarita. Por si usted tiene calor en estos lugares, aunque lo dudo. Qué raro. Sí, porque el clima de Kedder es muy fresco, bien rico. Este igual, aquí se puede encontrar una popusería, sopón de pata y gallina, dice. Y a toda la gente que le gusta tener sus plantitas en los patios, miren, aquí están los patios, miren. Pero igual, no los vamos a tocar, dicen no tocar, pero miren que es su lado. Solo verde. Miren, también podemos encontrar una venta de lácteos, gente. ¿Cómo es lácteos? La esquinita, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pues. Es mucho sacanismo. Miren. Ya nos bendecí con COVID. Ajá, no significa, nos muchas críos. Igual aquí hay una iglesia, creo que. ¿Cuál? ¿Aquí? No. Pero ¿qué es? Bautista. No, no sé. Es la iglesia. ¿Por qué es aquí? Es que el carro. Es que el carro dice, por eso. Ah, pues lo sentimos. Lo sentimos. Bueno, señores, entonces ya llegamos aquí a lo que es el minador. Para toda la gente que tenía la duda de que estaba cerrada, está abierto. Vean. Cucucería, la buena vista. Cucucería, la buena vista, dice. También una farmacia Rayos X, dice aquí. Así que podemos encontrarle varias cosas. Aquí hay un pollo, para la gente que ya no quiere comer pupusas, aquí en los planes, aquí están los pobrios, miren. Este pollo es el mero, mero. Y no es Carlos Sánchez. Ah, que por cierto, ahí está, eh. Dile oque, dile oque. Bastante concurrido, que es la plaza municipal del minador. La alcaldía de Panchimalco, la ha puesto acá. Este es un pupusodromo viejo. Si querés, podemos entrar y podemos ver ahí toda la gente que está ahorita gustando. Pero ahí dice, mira, si compra, entras, yo no. Ah, pues vámonos. No vamos a entrar. No, bebé, gira tú, dice. El minador también, ¿sí? Sí. Él anda sin mascarilla, con dos coras quiere comprar pupusas. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Que las compren y me quito como bien, cabrón. Ahí se lo sacan porque no se mascarilla. La pupusaría Dorita, pupusaría Ani, el qué, el planenón. El planenón, no. El planeño. El planeno. El planenón. ¿Qué vamos a comprar? Pupusaría los amigos, están allá en tu lado derecho. La verdad, fíjate. Vaya, miren, señoras, aquí preparando las pupusas con Enrico Lorota. ¿De qué pupusaría? No, ni. Mar y sol. Ah, mar. Mar y sol. Ya no es mar y sol, sino que mar y sol. Mar y sol. Ok. Aquí tenés también el espacio después de comer pupusa, venir y ver acá las artesanías. Buenas. Buenas. Miren qué paisaje es esto. Miren allá. Ustedes pueden disfrutar de un hermoso atardecer con su familia. Yo voy a echar hacia otro iglesia. ¿Eso es la misma que pasamos? Es la misma que pasamos. Allá pueden ver la iglesia. Sí. No creo, güey. No vimos de ahí. Miren qué bonito el paisaje es aquí para disfrutar, que le bajen las pupusas a gusto. Y si no, ahí está enfrente del mirador también. Es cierto. Está enfrente de la plaza, terminador. Y vamos a ir a mostrárselos también. Se ve color café. Es porque soy negra, güey. Eso es racista. Pero tienes razón. Miren, tranquilo. Si podemos ver e enfocar allá, ya es Panchimalco. Aquello que se ve a lo lejos. O sea, acá de cordillera ya es Panchimalco. Ah, miren. Yo no había que ir. Yo como vengo, soy extranjero. Vengo de delice. Gente, la verdad que aquí sí hay mucho comercio. De artesanías es lo que más se ve. Y las pupusas que son muy ricas. ¿Qué ricas? Son muy ricas. Miren, pues, gente. Hay demasiado comercio de artesanías. La verdad, pues, si ustedes pueden, pueden apoyar el... Apoyen el... Los emprendedores de aquí, de los planes de renderos. Y ahorita ya estamos situados en el famosísimo mirador de los planes de renderos. Acompañen. Go, go, go. Y no somos el vendedor. No, no, por hacer una mención de eso. Hay ricas y deliciosas tostaditas. Hay muchas ayudando a mascarillas y no me van a dejar pasar. Pues los ha puesto. Sí, no vas a poder pasar. Deciden que ya está vacunado. Enséñenme la cartilla. La cartilla, ajá. Vamos a ver si no te dejan entrar con COVID, gente. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. ¿Qué está grabando? Ni con la cartilla de vacunación. Vamos. Música ¡Suscríbete!